Las Olimpiadas de Matemática Niandú, en su etapa provincial, culminaron en la mañana de este viernes y dejaron un auspicioso saldo, tanto para la organización del evento como así también para los prestadores de servicios turísticos. La jornada de cierre se desarrolló en el Teatro París, donde los finalistas de cada nivel resolvieron problemas de manera oral para que el jurado pudiera evaluar el desempeño de cada chico. Con posterioridad, tuvo lugar una festiva ceremonia de premiación con la presencia de los participantes y numerosos padres. En nivel 1 resultó ganador Lucas Olivera Cabot, de Delviso. En el 2, Joaquín Nibio, de Mar del Plata. Y en nivel 3, fue campeón Martín Gabriel Lupín, también de Mar del Plata. Asimismo, los subcampeones de cada nivel recibieron presentes. De la misma manera, se entregaron menciones especiales para otros participantes. Un sueño cumplido, estamos terminando, la gente contenta, con Necochea, con la Olimpiada. Todos felices, los chicos haciendo matemática y pensando. Bueno, como organizador, ¿qué impresión te queda en lo que ha sido la jornada particularmente de hoy, donde se definieron los ganadores de cada uno de los niveles? Bueno, lo que sucedió fue que se definieron los ganadores y vimos cómo resolvían esos ganadores. Esto significa que los chicos que estuvieron mirando van a empezar a practicar para el año que viene, que tienen su revancha, y van a seguir haciendo matemáticas. También fue muy importante ver cómo los chicos resolvían problemas dando sus propias explicaciones en ese mismo momento. Porque es donde se hace explícito lo que Olimpiadas pretende de la matemática. Esta visión intuitiva y las ganas de resolver, de llevar a buen término las situaciones problemáticas. ¿El nivel estaba de acuerdo a lo previsto previamente? Podemos decir que fue un nivel difícil, que los exámenes estuvieron duros, pero que los chicos siempre nos sorprenden. Y eso es lo mejor que nosotros podemos pretender. ¿Cuál de todos resultó ser el más competitivo? En realidad siempre son competitivos al nivel de complejidad que tienen los tres niveles. Es decir, no podría jerarquizar cuál es el más competitivo. Ahora, Necochea ha demostrado que tiene un posicionamiento para eventos como estos y otros más relacionados en el ámbito de la educación, ¿no? Ojalá que así sea, ojalá que esto sea un puntapié inicial, que sume más Olimpiadas y más de otros eventos culturales y educativos. ¡Gracias!